¿Saben que hora es? ¡Eh! ¡Navidad! ¡Diciembre! ¡Año nuevo! Por fin se acabó este año de tantas desgastas que me pasan a mí, por Dios. Y bueno, y también a estas personas. ¡Qué perdedor eres! Fuiste una decepción para todas las personas. ¿Eres de Shingao, mundo? ¡Sí, eres un loser! Te pasó muchas cosas pinche forever. ¡Ustedes cállense! ¡Sí, en serio! ¡Es patético lo que me tiene que pasar a mí! Bueno, les quería dar una feliz Navidad y un feliz año. Pues por fin se acabó otro año. Otro año más viejos. Y para otros un año de nacimiento. Y también para otros, este... Este, un año menos de vida. ¿Qué? Bueno, para todos también les quiero decir que es un mes de alegrías. De caminar, de comer, de regalos. ¡Regalos! 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 ¡Fenomenal! ¡Genial! ¡Navisticidad! Ustedes tienen que también entender que si al menos le regalan unas medias, un par de medias o un vaso de plástico. No sé para qué un vaso de plástico, pero si se lo regalan, también tienen que tomarlo bien. Al menos se tomó la molestia de regalarle algo. Hay otras personas que ni siquiera les regalan a ustedes nada. Esas cosas siempre le pasan a personas como tú. Pero a ustedes sí les regalaron algo. Tómenlo con cariño porque al menos estuvieron pensando en ustedes al menos un mes o una semana antes de Navidad. Y los que no les regalaron nada pero estuvieron con ustedes, también felicítenlos y denles un gran abrazo. Porque es genial la Navidad. En especial a mí me fascina Navidad. Yo sí te quiero. Todos esos meses que pasaron, algunos son geniales. Pero Navidad es fenomenal. Me encanta comer, pasear, adornar el arborlito y poner luces y todas esas cosas. Esos se hacen de familia uno solo, pero es fantástico. Y eso es lo que hace especial este último mes. Final de año donde todo el mundo festeja. ¡Sí! ¡Genial! Pero también les quiero comentar que... Tómenlo con calma. De todas formas va a seguir enero y después van a decir... ¡Ay, no! Estoy solo pichido, no tengo que adelgazar. ¡No! No adelgasten. Exacto. Y entonces, feliz Navidad para todos ustedes y próspero año 2012. ¿El 2012? Patético. Pero bueno, es el año dibujo universal. ¡Eso fue raro! Para todos ustedes... ¡Felices viernes! ¡Felices viernes! Vamos a ver qué puede pasar y en serio, un feliz año y próspero año. Que todas sus buenas energías para el próximo año estudien y así, aunque sea harto. Así que muchas gracias por ver y nos vemos luego. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!